Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, no olviden darle like y bueno, hoy vengo con un tutorial de Halloween que es algo muy parecido a los otros que he estado haciendo sin embargo es diferente, este va a ser un tipo dulcero para tus fiestas, para tus eventos creo que se vería muy bonito, así que si quieres verlo, quédate y te voy a decir exactamente como hacer eso ok, lo primero que vamos a ocupar va a ser una maceta, una maceta de estas de clay, de barro creo que se le dice y bueno, vamos a ocupar también una esfera de este tipo, estas las encuentras en el dólar, en Walmart, en cualquier tienda encuentras estas dos cosas como por un dólar, puede ser que a lo mejor ya las tengas en tu casa vamos a ocupar también pegamento caliente y vamos a estar ocupando también tijeras y adornitos así, anillitos de estos de plástico o si tienes algún otro animalito que puedas usar, pues puedes usar otros, yo voy a estar en este caso voy a estar utilizando estos que son en forma de mosca y en forma de murciélago ok, so también vamos a estar ocupando pintura naranja y también foamy en negro y como comida, yo escogí para esta ocasión, necesitas una comida que sea como naranja entonces en este caso escogí estos chispos que vienen siendo como unos chetos pero de forma de bolita pero puedes usar de cualquier cheto siempre y cuando sea algo en color naranja eso es lo que va a hacerlo ver así como que más padre nuestro arreglito ok, so vamos a empezar lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar mi maceta y bueno, esta maceta sí, se ve así como que está súper sucia pero no, en realidad está lavada, está limpia, lo que pasa es que ya la había usado así que por eso se ve así, pero no, no está sucia ok, vamos a ponerle a todo lo que es la maceta, voy a bajar la cámara un poquito para que vean lo que estoy haciendo ok, a toda la maceta, a todo lo que es la parte de arriba le voy a estar poniendo silicona y voy a pegar mi esfera en la parte de arriba que quede súper, súper pegado pueden usar, hay un pegamento que se llama E6000 este pegamento está perfecto para algo así porque con este, ese no se despega con facilidad pero yo he usado el pegamento este de silicona y me ha funcionado así que pues es el que tengo ahorita, es el que voy a estar utilizando pero pueden usar este otro si quieren que les dure más tiempo y ahí pegó ya y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi voy a agarrar mi pintura naranja y voy a poner aquí y ahora simplemente voy a pintar toda lo que es la parte de abajo y ahora que ya esté completamente pintada pues nada más vamos a esperar a que seque ahora que ya esté completamente cerca lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra pistolita de pegamento caliente y vamos a decorar lo que es la parte de abajo así que para esto lo que voy a hacer es que voy a agarrar a los animalitos, estas las arañitas, las mosquitas y simplemente le voy a quitar lo que es la parte de abajo, muy fácil, les voy a pegar lo que es a la parte de abajo ok ok, así le ponen la cantidad que ustedes quieran si no tienen arañitas, estas pueden hacerle puntitos con pintura negra o sea, eso ya depende del gusto y la decoración de cada quien yo en este caso lo quiero así y bueno, ahora vamos a agarrar nuestro foamy y simplemente vamos a cortar unos triangulitos y vamos a cortar una boquita que en este caso yo ya los tengo cortados lo único que hice fue cortar unos triangulitos necesitas tres triangulitos entonces aquí tengo ya mis tres ya tengo mis tres triangulitos y una boquita para la boquita lo único que hice fue cortar media luna y luego ya nada más les saqué cuadritos de arriba y cuadritos de abajo es todo lo que hice para hacer esta, no es nada dificultoso y bueno, ahora vamos a agarrar de nuevo nuestro silicón y lo vamos a poner aquí y vamos a formar en la parte de enfrente vamos a ponerlos como si fuera una calabaza entonces pongo los ojos pongo los dos ojos y la nariz y la boca listo así va a quedar y ahora lo último es de que vamos a agarrar nuestros fritos en naranja y lo vamos a poner listo así va a quedar entonces ya tú lo pones en tu centro como tu centro de mesa cuando lleguen invitados cuando lleguen tus amigos a ver el fútbol este sería así como que un adorno muy padre y pues de aquí pueden estar comiendo pero bueno mis hermosos si te gustó este video no olvides suscribirte, comentar, darle like déjame saber si te gustó si te gustó pues dame deditos arriba comparte el video cuídate mucho te quiero mucho y hasta la próxima besos bye 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 Gracias.